En Nicaragua se cultivan cada año unas 35 mil manzanas de sorgo, produciendo un millón de quintales, pero esta cifra se puede reducir debido a los altos intereses en que la banca nacional oferta los créditos pasando del 12% al 14%. Esto va a afectar a los productores sin lugar a duda. Medidas como esas se deben a la crisis económica internacional, a la crisis financiera internacional. Los bancos tienen miedo. Yo no sé exactamente si es que los bancos no tienen fondos o sus recursos provenientes del exterior están siendo restringidos, pero hay influencia aquí de eso. Este aumento en los créditos para la siembra de sorgo se puede traducir para el 2009 en un incremento en los huevos y la carne de pollo, ya que el sorgo es uno de los principales componentes para el alimento balanceado de las aves. Vamos a estar comprando granos caros en enero, febrero y marzo, porque fue un grano que contratamos el año pasado. Entonces todo eso hace que el sector esté en una posición de estar viendo hacia adelante, con suma cautela, estar poniendo la producción necesaria para el consumo y que estemos siempre pendientes de salir adelante. Los productores de sorgo esperan tener un encuentro con la banca privada para buscar una reducción en los intereses y no afectar a la población nicaragüense que se inclina al consumo de huevos y carne de pollo, informó Néstor Telles en 11 Noticias.